En esta lista, centros de salud prácticamente tenemos uno, tenemos un centro comunitario Las Cumbres, centro comunitario Rancho Las Flores, también tenemos lo que corresponde a un centro cultural y deportivo El Gran Tenochtitlan, el centro cultural El Mirador, tenemos otro centro deportivo Santa Fe y un centro psicológico del BIC, también por 18 millones de pesos. Tenemos una cartera entre muchos, la parte de salud, tenemos dos centros de salud, lo demás prácticamente va a temas culturales y temas deportivos. Oiga, sobre, había un proyecto y bueno, en su visita pasada había comentado que lo iba a revisar, sobre el proyecto para los afectados de Lomas del Rubí, supuestamente dijo el delegado federal que pues iban a hacer como la nivelación y algunas otras actividades allá en el área de Santa Fe. Nosotros estamos viendo con, digamos, la secretaría, la parte de la subsecretaría que ve temas de protección, el proyecto David Cervantes, entonces tenemos ya proyectado, digamos, llevar a cabo el tema de la reubicación, pero seguimos todavía en un proceso en relación a ese tema, todavía, digamos, no hemos podido arrancar en relación a la reubicación, pero esperemos poderlo concluir este año. ¿A qué se debe que no han podido arrancar? Alcalde, ¿qué coordinación tiene usted entre la CEDATO? O sea, para este tipo de obras y eso, ¿cuál es la importancia? Bueno, la CEDATO está realizando las obras a través de contratistas que participaron en un proceso nacional, pero aquí la coordinación se dio en la propuesta de obras y la aceptación por parte de CEDATO que se hicieran estas obras que son importantes para la comunidad y ya el proceso de realización de las obras corre por cuenta completamente de CEDATO y ya una vez concluidas se traspasan ya sea al municipio o al estado, como lo acaba de señalar el secretario. Porque son comunidades de alguna manera que tienen características de vulnerabilidad todas las que se están trabajando, ¿verdad? Sí, definitivamente. Se trata precisamente de apoyar a las áreas más marginadas y a las áreas que más ocupan este tipo de infraestructura. Muy bien. Señor, nada más que te sea preguntar si hay notificado de que hay una nueva colonia con más de ciento y tantas casas etiquetadas porque se están cayendo también, que es cumbre su del rubí, muy cerca de lo más del rubí. ¿Nos van a tener que desmilitarse? No tengo yo conocimiento, pero con todo gusto me pongo en contacto con el presidente municipal y en tal caso instruyo a que la subsecretaria pueda venir a ver el tema particularmente. Pero, CEDATO, ¿tiene, por ejemplo, que Juana, se pueden usar esas cosas de desnalecidad, ¿tiene algún recurso que pueda ayudar en ese tipo de...? El Fonden tenemos a través de recursos del Fonden, que son recursos que se pueden utilizar en el caso para reubicar a las familias. ¿El Fonden necesario no sea como desastre natural o en el caso...? La declaratoria la conforman los gobiernos municipales o los gobiernos de los estados y llevan a cabo la declaratoria y entonces se sube al comité y se analiza el caso. En otras cosas han declarado en el caso de Baja California que necesitaban zonas rurales y, bueno, que Juana no cumple con... Perdón, no lo escuché. ...zonas rurales. Sí. ¿Para el Fonden? Sí. ¿Se puede fijar? No, no, no. El Fonden no necesita que sean zonas rurales. Porque en general, digo, en el caso de los sismos, ¿no? Este, puede ser afectaciones en cualquier parte, no tiene que ser rural. Puede ser urbana. ¿Sí? Aunque tenga un desastre natural, no implica si es urbano o rural. ¿Una falla geológica? ¿Este, de...? Pues, no, más bien, digamos, es un tema en que si hay afectaciones, ¿no? En el subsuelo y, por ende, ¿no? Afecta a las viviendas que están ahí, podrían, obviamente, tomarse en consideración. ¿Qué provincia tiene ese dato, o sea, en Tijuana? ¿Qué proyectos tiene? Ya los comenté, somos 15 proyectos. Su gran mayoría son polideportivos. Tenemos dos centros culturales. Tenemos también dos centros de salud. Como estos son 15 proyectos que estamos realizando. El más importante es el proyecto de Sánchez Taboada, que es un proyecto que vamos a concluir con recursos 2019, pero también con recursos 2020. Es un proyecto por arriba de los 100 millones de pesos. ¿Tienes un consejero ya nada más por último? Gracias. En Tijuana hay muchas colonias que necesitan muchas cosas. Si los vecinos de alguna colonia les interesaran, y que ustedes aplicaran algún recurso ahí, ¿cuál es la mecánica que tienen que seguir para que puedan aprobar este proyecto? En tal caso tendrían que comunicarse directamente con la secretaría, o en tal caso con el gobierno municipal, y hacer la solicitud correspondiente, y nosotros lo podríamos evaluar en la secretaría. ¿Quién hace los anteproyectos y todo lo que cuesta antes de que ustedes lo aprueben? En general los anteproyectos los hacemos nosotros mismos, en la propia secretaría. Gracias compañeros. Muchas gracias.